Hola a todos y todas, les traigo novedades del Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta. Hoy les contaré acerca del primer día. El día miércoles 11 de septiembre hablaremos del Universo Editorial. Comenzamos a las 9 de la mañana con la bienvenida y presentación del evento. A las 9 y 30 no te pierdas la charla sobre Rankings e Indicadores con Claudia Storini de la Universidad Andina Simón Bolívar. A las 10 y 15 tendremos un conversatorio sobre revisas de acceso abierto con referentes regionales como Arianna Becerril de Redalic y Saray Córdoba de Latindex. Para los amantes de los datos, a la misma hora habrá un laboratorio de datos abiertos con expertos internacionales y nacionales. A las 12 tendremos tres charlas en simultáneo. Saray Córdoba analizará las revisas espurias, depredadoras, cómo nacen, se desarrollan y fortalecen. Gustavo Patiño presentará el Comité Multiélice de Innovación, COMIN, colaboración intersectorial para el desarrollo territorial. Mientras que Isabel Avedrapo Rosén y Ricardo Hartley Belmar presentarán la charla El desafío de la trazabilidad de los productos de investigación, una aproximación desde la experiencia del proyecto INES, Ciencia Abierta de la Universidad Central de Chile. Luego del mediodía a las 15 tendremos la charla Acceso Abierto y Diversidad Editorial, las estrategias de las casas comerciales, las universidades y las sociedades científicas, dirigido por Gabriel Vélez del Colab de la Universidad de Antioquia. En simultáneo Alejandro Uribe de la Universidad de Antioquia brindará el taller, las bibliotecas y sus servicios, agentes y estrategias claves para la ciencia abierta. Cerramos la jornada a las 16 con Alejandra Casas de PKP y su charla Acceso Abierto y Diversidad Editorial, las estrategias de las casas comerciales, las universidades y las sociedades científicas. Te esperamos en Quito del 11 al 13 de septiembre en el Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta. Regístrate en foro.cienciaabierta.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!